Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los Chefs Sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es... Los adobos. Mi Chef. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes y transmitiendo un espacio dedicado a la gastronomía nacional con el tema del día de hoy, que son los adobos. Saludo fuertemente al Chef Marco Antonio Toledo. ¿Y qué te parece, Chef, si comenzamos con el adobo y nos explicas qué es el adobo? Pues gracias. Mira, es un tema bastante interesante. Podemos definir al adobo como un guiso de carne horneada en una salsa espesa de diferentes chiles secos, especias y por lo regular vinagre. La carne pasa varias horas marinada en la salsa de chiles, que se hacen casi siempre en una cocción bastante lenta. La carne de cerdo, fíjate Mi Chef, que es la más empleada, seguida por el pollo, la res y el pescado. Los principales chiles secos que se usan son el guajillo, el ancho y el pasilla. Por ahí hago el paréntesis de que el chile ancho es el chile poblano, solamente que ya está secado, cambia de nombre y también de sabor. Los cuales se tuestan, cuecen y se muelen con jitomate, cebollita y algunas especias como pimienta, clavo, canela, tomillo, orégano. Pueden utilizar el oreganón este que está aquí en el estado de una hoja bastante grande. Comino y ajo, el color de la salsa depende directamente de los chiles que vayas a utilizar, los hay en diferentes tonos, que pueden ser desde el rojo hasta prácticamente el negro. El vinagre es el ingrediente que va a diferenciar el adobo, por ejemplo, del mole, porque a veces hay esa confusión. Digamos que el vinagre va a ser un aspecto bien interesante. Hay algunos procedimientos básicos, ¿no? Cuéntanos, mi chef, cuáles serían esos. Básicamente son cuatro, ¿no? Pero a ver, háblanos un poquito de eso. Así como lo comentas, son cuatro procesos básicos para lo que es el adobado de la carne. La primera, yo creo que es la más conocida, bueno, es que la carne se cuece primeramente en un poco de agua con finas hierbas. Después se dora en un poco de grasa o manteca. Y después pasa por un largo proceso de cocción a fuego lento dentro de una salsa, bien, ya lo comentabas. Los ingredientes, esto va directamente al fuego o al horno, ¿no? Durante, ya repetimos, bastante tiempo. El segundo paso es que la carne cruda se fríe directamente para después cocerse o terminar de cocinarse en la salsa durante un periodo largo. La tercera es que la carne, una vez cruda, se marina en la salsa de adobo por varias horas, si es posible un día de anterioridad. Y después se hornea en la misma salsa propiamente en el horno, ¿no? Y la cuarta y última proceso básico. Aunque hay más, ¿eh, mi chef? Yo estoy seguro que hay más, pero sí podemos definir como cuatro, ¿no? Exactamente. Porque ahí nos van a escuchar y no, es que mi abuelita nos ha de ser diferente. Estamos de acuerdo, digamos que son las cuatro básicos, pero hay muchos más. La cuarta, que en lo personal me agrada mucho, es que, bueno, la carne se unta con esta salsa o la pasta de adobo, que puede ser un poco más acuosa, ¿no? Más líquida. O bien puede ser muchísimo más espesa. Esto se asa o se fríe sobre manteca y normalmente se trata de cortes delgados de carne como visteces, ¿no? Como en Oaxaca tenemos lo que son la famosa cecina. Entonces, de igual manera, se realiza este cuarto proceso, ¿no? Escríbenos a colegioeuro-mexicano arroba hotmail.com ¿Qué te parece si nos comentas de cada zona de la República cuántos tipos de adobo existen? Bueno, son muchísimos, ¿no? Mira, al igual que ocurre con el mole, existen muchos tipos de adobo. Los del centro del país son distintos a los del sureste y estos a su vez se distinguen, por ejemplo, de los famosos adobos de las huastecas o de otras regiones de México. Mira, también hay algunos guisos, por ejemplo, de cerdo, de algunos guisos regionales, que en el sentido estricto son adobos, como por ejemplo el chilorio de Sinaloa o los visteces enchilados. Sin embargo, no se les llama adobo, fíjate qué dato tan curioso, ¿no? Sí. En el campo de los estados del centro del país suele hacerse adobo de conejo, por ejemplo, los cuales pueden estar guisados como el cerdo o untados con la salsa y asados. El adobo de iguana, ¿no? La iguana es muy rica, se acostumbra en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y también en algunos otros estados de aquí del sureste. El adobo de pollo, mi chef, por ejemplo, o de gallina también se consume en las comunidades rurales, donde el cerdo, pues suele ser un poquito más caro o es difícil de conseguirlo. En muchos lugares se prepara, por ejemplo, por considerarse un poquito más saludable que el cerdo, adobo de ternera, sobre todo en la región norte del país, ¿no? Así es. Y también hay algunos otros un poquito, digamos, menos ortodoxos, como pudiera ser, por ejemplo, las lentejas en adobo, mi chef. Mi chef. Ya comentabas uno, un adobo muy peculiar sobre nuestra República Mexicana, que es el adobo de cerdo. Yo creo que este adobo es uno de los más considerados sabrosos, ¿no? Rico. De él existe un sinnumerón de recetas regionales del estado. Por ejemplo, existe una receta en Chilapa, en Guerrero, que esto se fría en manteca, por ejemplo, con chile guajillo, ancho, pimienta, clavo, ajo, vamos, varias hierbas de olor y posteriormente se hornea y se puede acompañar con arroz. Pero de igual forma, esta misma preparación del adobo se hace totalmente diferente en lo que es en Jalisco. En esta región, el adobado es una pieza completa de lomo que se unta con una salsa que es considerado uno de los chiles también muy usados de aquel lado de la República, que es el chile colorado y posteriormente le agregan ajo, pimienta, clavo, canela, laurel, mejorana. Esta misma preparación es muy distinta al que se usa en Oaxaca, por ejemplo. En Oaxaca, sí. Fíjate que en Oaxaca se prefiere hacer el adobo de pierna con una salsa roja oscura, casi negra, mi chef, que por lo regular, bueno, lleva chile ancho, pasilla de Oaxaca, cebolla, vinagre de manzana, ajo, tomillo clavo, comino, orégano, naranja agria, canelita y pimienta. En esto se marina la carne y después se hornea o, más sencillo, pues bueno, se asa, ¿no, mi chef? Algo que caracteriza a la gastronomía oaxaqueña, ¿no?, que son precisamente los condimentos. Visita nuestro Facebook Chef Sommelier. Y bueno, hemos estado hablando del adobo de cerdo, pero ¿qué nos podrías hablar sobre el adobo de pescado? Sí, fíjate que a lo mejor es como el que, de los que menos pudiéramos, este, ubicar como un plato de adobo, pero el adobo de pescado, por ejemplo, en Hidalgo, se hace generalmente con bagre. El pescado se cuece en agua, un poquito de vinagre y fíjate que le ponen ceniza. Esto le va a ayudar precisamente a quitarle la piel, digamos que lo va a suavizar y va a ser más sencillo quitarlo. Y después la salsa se hace con cebolla, chile morita, laurel, tomillo y mejorana. Y después ya se puede servir frío o caliente, fíjate que interesante, podemos manejarlo en frío o en caliente. Y ya después comerlo con, ya sabes, con limoncito, con un poquito de col e inclusive con un poquito más de picante. En la costa de Oaxaca se hace el pescado adobado costeño con robalo. Esto obviamente se hace o se suele hacer en rebanadas, en una salsa de chile ancho, vinagre de piña, también aquí en Chiapas utilizamos el vinagre de piña, ajo, orégano, pimienta negra y hierbas de olor. Los ingredientes se fríen en aceite de oliva y de ahí, pues bueno, prácticamente cada estado le va dando como su característica especial y lo va haciendo de diferentes maneras. Pero realmente, miren, para que nuestros radioescuchas lo ubiquen de forma más sencilla, un adobo básicamente va a ser una salsa a base de chiles secos y con un elemento ácido, que va a ser por lo regular un vinagre y que lo va a diferenciar precisamente del mole que comentábamos a un inicio. Cualquier tipo de vinagre, ¿no? Cualquier tipo de vinagre, pero de todos modos, mira, son temas que a veces no estamos muy acostumbrados y pueden causar un poquito de duda. Yo los invito para que nos dejen sus sugerencias, sus dudas, sus comentarios, a que nos escriban a nuestro correo electrónico que es colegioeuro-mexicano-hotmail.com o también nos pueden contactar, mi chef, a nuestro Facebook. Claro, nos pueden encontrar como Chef Sommelier con doble M y ahí con toda confianza pueden dejar sus sugerencias, dudas sobre el programa. La receta del día de hoy es... Bueno, ¿qué te parece si nos regalas una recetita, por favor? ¿Qué te parece la de la cecina enchilada? Claro, vamos a necesitar 4 chiles anchos, asados y desvenados, 4 chiles guajillos asados y desvenados, 1 kilo de bistec de cerdo, una pizca de comino molido, 12 pimientas gordas, una hoja de laurel, una cucharadita de canela en polvo, sal al gusto, media cucharadita de orégano, 10 dientes de ajo, media taza de vinagre blanco o vinagre de manzana, una taza con aceite, para acompañar frijoles refritos, totopos, guacamole, 2 nopalitos asados, ajo al gusto, 2 chiles de árbol y 6 rebanadas de queso panela. Procedimiento. Remojar en agua caliente los chiles, licuar con el resto de los ingredientes y el agua de remojo hasta que los chiles estén suaves. Untar el adobo sobre los bistecs y guardar en un recipiente con tapa. Dejar reposar unas horas en refrigerador. Mover con frecuencia con el líquido que suelten, escurrir la carne y freír o asar a la parrilla. Muy rico, mi chef. Y bueno, de ahí ya lo podemos acompañar, ¿no? Exacto. Con los frijolitos refritos, unos totopos o guacamole. Mi chef. Pues estamos llegando al final. Yo te agradezco tu tiempo, tu participación y tus conocimientos, mi chef. Y nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Marco Antonio Toledo. Y el chef Julio César Rudás. Hasta la próxima, mi chef. Hasta luego. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio-mexicano-hotmail.com Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima.